El proyecto con Natura, que es el mejoramiento de la toma de agua de aguas blancas, está en marcha, ya tenemos el material, ya han depositado el material en el Mapi, de tal manera que ya van a empezar este mes a trabajar en eso. Y lo del 15 de agosto, del barrio 15 de agosto también, después que nos entreguen la retroactivadora que va a entrar en mantenimiento, finalmente nos han pagado y ahora sí tenemos plata para pagar la factura, porque es caro hacer ese mantenimiento. Una vez que hagan eso, este mes, ya para marzo tenemos planificado arrancar con el proyecto del barrio 15 de agosto. Esos son los proyectos que van a arrancar de manera inmediata y por lo demás estamos esperando luz verde para el tema de los dos petardos, o sea los digestores que hay que poner. Dos están colapsados y estamos trabajando con uno solo, entonces eso es también urgente para que podamos no tener problemas de contaminación ambiental. Sí, en la Santa Cruz hemos tenido problemas, hemos tenido que cambiar ahí la cámara, toda la cámara en realidad se fue contrapesada. Luego aquí en la Comercio, a la altura de la Beneméritos, de la 27 de mayo se ha hecho una reparación, no había repuestos, no está como un mes ahí con la zanja abierta. Bueno, ahora ya lo han repuesto, pero sí tenemos problemas para conseguir repuestos para las tuberías de cemento, que así eran antes, ¿no? Esas tuberías tienen unos 30 años más o menos de uso, entonces ya están, se rompen todos lados. De todas maneras se ha hecho ya el trabajo.